que ellos estaban cometiendo o iban a cometer graves violaciones. Eso es el derecho internacional. Eso no es lo que está en la ley colombiana para implementar la JEP. Lo que hay para los militares en la ley colombiana es que el comandante, para tener esa responsabilidad, tiene que contar con la capacidad legal de emitir órdenes. Es decir, se eliminan militares que tienen poder de hecho, solamente los que lo tienen de jure. Segundo, no basta según la ley de implementación de la JEP que haya control efectivo sobre la tropa, sobre la fuerza, sino que hay que haber control efectivo sobre la conducta específica que fue incriminada. Y hay otros temas, más allá no voy a entrar en grande detalle, pero el tema es este. Si resulta imposible procesar a los más altos rangos responsables indirectamente por violaciones graves de derechos humanos entre los militares colombianos, eso significaría una impunidad para personas que tendrían responsabilidad penal a la luz del derecho internacional y abría la puerta para que, a fin de cuentas, intervenga la Corte Penal internacional. El sexto tema tiene que ver algo similar, pero en este caso con casos de civiles y agentes estatales que no son miembros de fuerzas, cuerpos de seguridad. En el acuerdo sobre la JEP que negociamos hace un par de años, había manera cuando llegaron a la JEP pruebas confiables de la responsabilidad de civiles o agentes civiles del Estado por haber apoyado a crímenes de guerra o a otros crímenes bajo la JEP, que la JEP podría citar a esa gente y ellos tendrían la oportunidad de acudir ante la JEP para defenderse o para confesar y si se negaron a llegar, podrían ser llevados ante el Tribunal para la Paz para ser enjuiciados. Eso ya se quitó del acuerdo sobre la JEP. Ahora, la ley de implementación permite solamente la participación voluntaria de esa JEP. Eso significa que a menos que ellos por su propia cuenta deciden acudir voluntariamente ante la JEP, están todavía bajo la jurisdicción ordinaria de la justicia colombiana. Pero ustedes saben cómo ha sido la justicia colombiana en cuanto a esta gente y pueden evaluar por ustedes si eso es una justicia real. Un séptimo tema es el alcance de las restricciones efectivas de la libertad. Antes hablaba yo sobre si deben o no tener restricciones efectivas de la libertad que no llegan a ser prisión. Pero el tema es eso. ¿Cuál es el alcance real de restricciones efectivas de la libertad? Es arresto domiciliario, es arresto a una finca donde se hace el trabajo reparatorio por una víctima, se limita a una aldea, a un departamento. ¿Cuáles son los límites? Estos nunca fueron definidos en las negociaciones que tuvimos con las FARC porque no pudimos llegar a un acuerdo. Nosotros siempre queríamos restricciones muy limitadas, ellos querían restricciones muy ligeras, y entonces se acordó envasarlo al Tribunal para la Paz para que los mismos jueces decidan caso por caso qué significan las restricciones. Entonces, mucho más defender el juicio de los mismos jueces de la JEP. Pero afortunadamente, en la sentencia de la Corte Constitucional de noviembre sobre la exigibilidad de las reformas constitucionales, la Corte Constitucional aceptó una parte de la micus curia que la fiscal de la CPI de la Corte Penal Internacional había hecho llegar a la Corte Constitucional, de hecho por invitación de la presidencia de la Corte Constitucional. En ese micus curiae, la fiscal Fatou Ben-Sudá de la Corte Penal Internacional insistió en varios puntos, entre ellos, que la severidad de las penas ante la JEP deben de reflejar la gravedad de los hechos, de los crímenes, la gravedad de la participación personal del hechor y de ser posible lo más proporcional posible a esa gravedad. Y la Corte Constitucional ya ha aceptado que eso debe de ser la guía para los jueces de la JEP. Entonces, todavía no sabemos exactamente qué van a decir ellos en un caso determinado, pero tienen esos criterios muy fuertes en contra de la impunidad dentro de los límites impuestos por la JEP. Eso me lleva al punto octavo, que es la Corte Penal Internacional. Ustedes probablemente saben que la Corte Penal Internacional tiene Colombia bajo examen preliminar desde el año 2004 o es 2005, 2004. Eso significa que están vigilando, están comunicando con el gobierno de acá, con la justicia de acá, pero no han iniciado investigaciones plenas. Si deciden ir más allá, el próximo paso sería abrir una investigación plena. A mi criterio, siempre que quedamos en la etapa en que estamos ahora, es decir, la etapa de definir normas para la JEP, de estructurar las instituciones como el Tribunal para la Paz, de definir los procedimientos de la JEP que deben ser propuestas como ley ante el Congreso a mediados de marzo, yo lo veo muy poco probable que la fiscal de la CPI intervenga en esa etapa que todavía es muy generalizada, muy generalizada, muy vaga. Pero, si llegamos en un futuro, a un caso concreto, una serie de casos concretos, en que una persona de alto rango, o sea, por el lado de los militares o por el lado de la guerrilla, no está sancionado o procesado seriamente por violaciones graves de derechos humanos, a esas alturas yo creo que es bien posible que la fiscal de la CPI decidirá que no se puede tolerar una impunidad absoluta para los más responsables de alto rango y podría haber una apertura de una investigación plena y posiblemente un proceso en la AIA en esa situación. Ojalá que eso nunca se llegue, ojalá que Colombia bajo la JEP haga la justicia que corresponde a las graves violaciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos Esa corte fue importantísima en las negociaciones porque es muy normal que combatientes armados buscando un acuerdo de paz piden una amnistía, una amnistía total y absoluta. En este caso no fue posible. Cuando las FARC empezaron a hablar de amnistía, nosotros contestamos imposible. La Corte Interamericana no permite amnistía para graves violaciones de derechos humanos. Ustedes sí pueden, y a la luz del derecho internacional, deben recibir amnistía para delitos políticos, para rebelión, para alzarse en armas, pero si se trata de matar a civiles, matar a presos, cometer torturas, cometer otros actos violatorios del derecho internacional penal, la Corte Interamericana no permite amnistía para eso y no se puede ni hablar de eso en la mesa de negociación. Y afortunadamente los abogados de las FARC ya sabían eso. Entonces levantaron la bandera de amnistía brevemente, pero lo retiraron tan pronto que nosotros explicamos lo que ya sabían ellos, que era una calle imposible. Pero eso dejaba abierta otra pregunta. Bueno, si no se puede dar amnistía para violaciones graves de derechos humanos, era jurídicamente permisible dar penas reducidas como los que eventualmente acordamos cinco a ocho años de restricciones efectivas de la libertad. Y en eso nos apoyamos en un voto razonable de cinco de los siete jueces en 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la masacre de Almoso en El Salvador. Una masacre en que la fuerza militar de El Salvador masacró a algo como mil campesinos durante la guerra en ese país. Y en el voto razonable en la sentencia sobre ese caso, cinco de los siete jueces de la Corte Interamericana trataron el tema de las penas necesarias si se trata de una negociación para la paz. Y decían que la paz es un derecho al igual que los otros derechos humanos. Decían que buscar la paz es un deber del Estado al igual que proteger a los derechos humanos. Decían que el Estado tiene el deber de buscar la paz con el mismo afán de que busca proteger a los derechos humanos. Y a la luz de todo eso decían que sería permisible en negociaciones de paz para poner fin a una guerra civil sangriente. Formas de justicia alternativas como penas reducidas, complementado por preparaciones, aceptaciones de responsabilidad, declaraciones de la verdad. Es decir, ellos nos dieron casi un guía para cómo resolver el tema de la JEP en Colombia. Incluso el primer párrafo del documento sobre la JEP cita textualmente un párrafo de ese voto razonado de cinco de los jueces de la Corte Interamericana. Hay abogados de derechos humanos, yo me considero a mí abogado de derechos humanos, ha sido mi carrera durante décadas, que dicen bueno, eso no fue sentencia de la Corte, fue nada más un voto razonado de cinco de los siete jueces y por eso no tiene valor jurídico alguno. Para mí eso es puro formalismo. Si hay una mayoría fuerte de la Corte que dice que sí se puede, eso tiene un valor real y nos aprovechamos de ello. Finalmente, y no voy a extender mucho en esto, una panorama comparada de qué se ha hecho en otros países con cuestiones similares. Primero hay que decir que la resolución en los acuerdos de paz de Colombia con la JEP es única. No hay otro similar. Porque como dije al inicio, todo país es distinto. Pero si miramos a otros países cuyos programas de justicia y de transición fueron decididos como parte de una negociación para poner fin a un conflicto armado interno, podemos pensar en varios otros. Por ejemplo, en Sudáfrica se negoció la paz y justicia ¿qué se hizo? Una amnistía. Amnistía para todo. Con algunas gravísimas excepciones. Incluso graves violaciones de derechos humanos. Colombia no tiene amnistía para graves violaciones de derechos humanos. El Salvador y yo era asesor jurídico a la Comisión de Verdad para El Salvador hace 25 años. Impunidad de hecho. la Comisión recomendó que la justicia en El Salvador era tan metida en los mismos delitos en obstaculizar a la justicia que no se podría llevar los casos ante la justicia de El Salvador hasta que se hiciera una reforma fundamental de la justicia saboreña. Ahora estamos a los 25 años y no ha habido ni una sola no perdón han habido dos condenas solamente en El Salvador pero las dos condenas se hicieron en el juicio para el asesinato de los padres jesuitas y ese juicio fue un juicio fraudulento en que se borraron los nombres de los generales y coroneles que dieron las órdenes y solamente condenaron a unos oficiales de menor rango entonces efectivamente El Salvador no ha visto ninguna justicia y lo mismo en Guatemala se acordó justicia de transición como parte de negociar el fin de la guerra civil y la realidad es que con un par de excepciones muy limitadas prevalece hasta el día de hoy la impunidad generalizada en Guatemala ¿Qué significa todo eso? Que a pesar de que la JEP no es todo que se podría desear para la justicia en la transición en Colombia la JEP va mucho más allá de lo que se ha logrado o más bien faltado de lograr en otras situaciones en el mundo para concluir repito que nada que digo aquí es para insistir con ustedes o imponer en Colombia la solución que se ha acordado fue una solución acordada entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de Colombia y no por un consultor extranjero mi mi proposito es nada más explicar un poco de la historia y de los argumentos que se hicieron en el contexto de las negociaciones y dejo a los mismos colombianos la evaluación de qué se hizo y a dónde se debe de ir muchas gracias aplausos 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 bueno muchas gracias por las intervenciones Es un honor poder comentar lo que acabas de decir realmente por tu experiencia en el proceso de paz colombiano, sino, como mencionaste, por tus décadas de experiencia previa en otros contextos. Entonces, en realidad, muchas gracias por la invitación para hacer esto, en realidad me siento muy honrado personalmente de esto. Y adicionalmente, me siento en casa, estaba comentando, por tanto, hace dos minutos, últimamente he sido usuario constante de esta casa, por lo tanto, me siento doblemente honrado. Muchas gracias por este espacio. Bien, muy brevemente, porque yo creo que lo interesante es que tengamos una conversación un poco más amplia. Voy a hacer, mi comentario se va a centrar en dos bloques. El primero, voy a comentar un par de puntos a los cuales Doc acaba de hacer referencia. De otra parte, voy a contarles un poco cómo recibimos en el Comité de Selección y Elección de los Magistrados de la JEP todos estos desarrollos jurídicos y estándares que llevaron a cabo en el Acuerdo de la Habana. Una vez ellos se llevaron a esos acuerdos, se nos llega a nosotros, yo trabajaba con el PNUD, como consultor en ese momento, para implementar algunos de estos criterios y seleccionar a los jueces y otras instituciones que después les voy a contar. Entonces, les voy a contar un poco cuáles fueron los desafíos que nos enfrentamos en ese contexto, primero, y después les voy a contar un poco por qué también ese resultado de ese proceso de selección también es único en el mundo. Son los dos bloques. Una parte, comentar un poco lo que dijo Dau, y en la otra parte, hablarles un poco del proceso de selección. Bien, pero comencemos un poco con lo que dijo Dau. Hay tres puntos, tal vez cuatro, que quisiera enfatizar. El primero es manifestar que estoy de acuerdo que tenemos una excelente construcción jurídica que se llama Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, hay una serie de puntos en la implementación de esa Jurisdicción Especial para la Paz que no son necesariamente, no plantean la dicotomía que si la JEP no fuera así, no habríamos tenido paz. Ese es un primer punto que quiero enfatizar, particularmente en lo que hace referencia a la participación en política de las personas acusadas de ciertos delitos antes de pasar por la JEP. En ese punto específico, yo quisiera resistir un poco la descripción de que esa participación se está dando por la demora en la implementación de la JEP. Sea como sea, aun si la JEP hubiera salido al otro día, probablemente habría habido una resistencia a impedir la participación en política, aun sin pasar por la JEP. Es decir, hay un punto central que vale la pena tal vez que discutamos después de un momento de preguntas y respuestas. Y es, si al margen de los tiempos en implementación, si podríamos haber tenido una JEP sin que las personas, guerrilleros y de otros grupos armados, pudieran participar en política sin pasar por las JEP. Es como la pregunta clave. En mi criterio, parte de lo que dijo el gobierno en su momento, no necesariamente los negociadores, pero parte de lo que dijo el gobierno en su momento, es que eso no iba a ocurrir. El gobierno fue claro en su momento que, aun en el contexto de penas reducidas, aun en el contexto de restricción de la libertad y no necesariamente prisión, pero el gobierno fue claro que las personas que estuviesen involucradas en crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos, esos individuos tendrían que pasar por la JEP antes de poder ellos presentarse a política. Ojo, no estoy hablando de los grupos políticos. Claro que en un proceso de negociación, otros miembros del grupo político claramente tendrían que presentarse, claramente podrían haber sido candidatos. Sin embargo, ese punto en particular, el gobierno en su momento, la representación fue clara, que esos individuos en particular no podrían presentarse a elecciones. Eso, evidentemente, no es lo que está pasando. Y no está pasando, no creo, que por las devoras en la JEP. No está pasando porque hay un conflicto de poder muy fuerte. Y ese conflicto de poder se está resolviendo de la forma en que lo estamos viendo. Bien, esto, ojo, esto no creo que sea un problema de la mesa de negociación. Probablemente este fue uno de los temas que eran tan tensos como el tema, por ejemplo, de las estándares de restricción de la libertad, que ya nos describe eso con mucho detalle. Que probablemente, si ese tema se hubiera buscado decidir en el marco de la mesa de negociación, probablemente no tendríamos acuerdo de paz. Todo esto es cierto. Sin embargo, sí es importante resaltar que la representación que hizo el presidente hacia afuera, el presidente Santos hacia afuera, sí fue que esos individuos no se presentarían en las acciones. Y eso no es lo que estamos viviendo. Ahora bien, eso no quiere decir que nosotros no debamos respaldar a la JEP. Por el contrario, eso quiere decir que tenemos que respaldar a la humana. Tenemos que respaldar a la humana de la JEP para lograr esos procesos. Pero sí quiere decir que hay un problema razonable de pérdida de confianza en los términos de presentación a elecciones. Y es claro, por ejemplo, acuérdense cuando se presentó la candidatura a la presidencia de la paz. ¿Te acuerdas? En realidad, ni siquiera el propio gobierno esperaba eso. Ni siquiera el propio gobierno esperaba que las personas acusadas de que vienen de guerra de la humanidad fueran ellos mismos los candidatos. Quiero resaltar que esto no quiere decir que el debate sea respecto al movimiento político. Pero sí quiere decir sobre ese primer punto que, primero, el problema de participación política de los individuos acusados de crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos no está necesariamente relacionado con la demora e implementación de la JEP, primero. Y segundo, que el gobierno sí hizo representaciones, sí hizo manifestaciones específicas, que no los negociadores, es completamente cierto. El presidente sí hizo representaciones específicas y estamos viviendo un mundo contrario. Eso no quiere decir que, repito, y este es el último punto respecto a este primer bloque, eso no quiere decir que esto mine la legitimidad de la JEP, o mine lo que tiene que ser la JEP. Aquellos que apoyamos el proceso de paz, entre los cuales me encuentro, simplemente estamos diciendo que esto implica que la JEP tiene que ser aún más estricta, pero que esto sí puede implicar que la JEP, siendo más estricta, implique que muchas de esas candidaturas no puedan seguir adelante. Y este es un tema que implica un debate político muy fuerte, implica una tensión política, como yo lo decía, en el momento posible, porque obviamente son elecciones, y no estoy completamente de acuerdo. Pero sí implica tener en cuenta que hay una contradicción en términos de la representación de lo que hizo el gobierno y lo que estamos viviendo. Y esa contradicción en términos debe ser resuelta en términos de qué va a ser la participación y quiénes van a ser particularmente los individuos que van a llevar a cabo el proceso político de las FARC. Porque a final de cuentas, sí, y con esto pasa el segundo bloque, si lo que terminamos teniendo es senadores con crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad en su frontuario, eso es una inmediata invitación a que la Corte Penal Internacional interpreta. No hay duda de eso. Ese es un punto respecto al cual podemos tener. Ojo, estoy hablando de los individuos, no del grupo político. El grupo político puede tener muchos miembros que no estén acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que deben participar en el proceso político porque esa es la lógica de un acuerdo de paz. Vanas por votos. Eso es clarísimo. Sin embargo, estoy hablando de los individuos que están causados. Eso presenta no solamente un problema político y moral muy serio, que es el que nos enfrentamos como ciudadanos, sino un problema jurídico terriblemente serio. Y es respecto al cual la fiscal de la Corte Penal Internacional ya señaló. Y ese es el punto de la impunidad. Y el punto de la impunidad es el objeto de la visita de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Hace tal vez ocho meses, el año pasado, a finales del año pasado, que fue la fiscal diciendo, sea lo que sea que ustedes hagan, hay unas personas que están acusadas y esas personas tienen que pasar por él. Primer punto entonces. Segundo punto, el problema de la responsabilidad por mano, es decir, la idea que estaba escribiendo el profesor Cacero, respecto a cuándo son responsables los superiores, normalmente los militares, pero también en los contextos cuando hay suficiente organización jerárquica, ejércitos irregulares, en qué casos puede responder ese superior por lo que hicieron los inferiores. Bien. Ahí hay un problema muy serio. Eso fue algo que ocurrió en la negociación del Acuerdo de Paz. El Acuerdo de Paz, después del no, el Acuerdo de Paz, incluyó el estándar internacional que estaba escribiendo Dodd, el artículo 28 del Estatuto de Roma, que describe exactamente lo que estaba diciendo Dodd, un criterio más estricto. ¿Qué quiere decir un criterio estricto en este contexto? Que los superiores responden por más. Básicamente es la idea. Eso estaba en el texto del Acuerdo. Y el día antes de la ceremonia en el Teatro Colón, ese texto se cambió. Y el gobierno publicó una fe de ratas diciendo, no, 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 ya no va a haber una referencia al artículo 28 del Estatuto de Roma, sino lo que va a existir es un estándar, el cual les explicó perfectamente Dodd, es un estándar que requiere que los superiores tengan conocimiento, digamos, tengan una relación jurídica y tengan la posibilidad de tener conocimiento de lo que están haciendo sus inferiores. Es decir, un estándar mucho más relajado, cuando digo más relajado, ¿qué quiere decir? Quiero decir que es más difícil hacer que los mandos altos sean responsables. Ese cambio no salió de la mesa de negociación. Es decir, ese cambio, en un primer momento, entonces, ¿qué pasó? Salió de la mesa de negociación cierto texto, perdió el plebiscito. En ese plebiscito, como reacción a ese plebiscito, los no decían, no, 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 de ese cuenta que aquí hay que haber un estándar más estricto para hacer esto, para encontrar las responsabilidades superiores. Por lo tanto, de ahí que salió una inclusión al artículo 28 del Estatuto de Roma, diciendo, esta es la forma de hacer responsables a los superiores. El día antes, se cambió ese texto. Unilateralmente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ese es un punto que, nuevamente, la fiscal de la Corte Penal Internacional señaló, sin duda, en el amicus. Es decir, el amicus es un escrito de amigo de la Corte que presentó ante la Corte Constitucional. Es interesante, por ejemplo, que ese amicus, ¿cómo lo presentó? Y esto lo estoy contando para señalar el interés que tiene la fiscal de la Corte Penal Internacional en Colombia. ¿Por qué se presenta ese amicus? Viene la fiscal de la Corte Penal Internacional que ya había mandado una carta informal a la Corte Constitucional cuando estaba revisando en su momento el marco jurídico para la paz. Porque se hizo en su momento. Luego, en este momento, hay una reunión de la Corte de los magistrados, si esto es registro público, esto sería un medio de comunicación y todo eso, hay una reunión del magistrado de la Corte Constitucional en la cual la fiscal de la Corte Penal Internacional comienza a decir muchas de las cosas que estoy diciendo. Cumplirlas con esto, tengan cuidado con esos estándares y el presidente de la Corte Constitucional dice en un momento que se tiene que darme esto por escrito. Se no puede simplemente darme esto por escrito. De ahí es de donde viene la idea del amicus. Se presenta ese amicus o es escrito de amigo de la Corte por parte de la Corte de la Fiscal de la Corte Penal Internacional y ¿qué dice? ¿Cuál es uno de los puntos centrales de la intervención de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en ese punto? Eso que ustedes tienen ahí en el acuerdo del Teatro Colombo o es decir el acuerdo que tiene la Fiscal de la Corte Penal Internacional eso que ustedes tienen ahí vamos a ver cómo lo interpretan los magistrados de la JEP y en ese punto estoy completamente de acuerdo con que todavía en este momento estamos todavía en el mundo de los textos y en el mundo de los textos la fiscal no se va a meter entonces vamos a ver cómo lo implementan los jueces de la JEP pero si los jueces de la JEP aplican el estándar que está en el acuerdo del Teatro Colombo y no la norma del Estatuto de Roma sea lo que sea que diga ese acuerdo nosotros vamos a entrar cuál es el problema con eso el problema con eso es la representación que se le hizo a los militares respecto a la responsabilidad de mando es claro y a CORE ha dicho eso públicamente a CORE esta asociación de oficiales de reputados del ejército ha dicho públicamente también que ese era uno de los temas de la responsabilidad de mando que hacía que ellos rechazaran la responsabilidad ese era uno de los temas centrales o al revés que la inclusión del estándar del artículo 28 era algo que sea inaceptable para CORE el acuerdo de paz ahora bien se hizo el cambio es decir